... ... ... ... Ve como lo veníamos informando en este momento, está arrancando la caminata de las Aguas Eternas, con la participación de niños de la comunidad, quienes, junto con sus padres de familia, se unen a decir en una sola voz, un abogando por la conservación ambiental y la prevención de los incendios forestales. Esta es la importancia de esta carrera, de este magnovento que aglutina una serie de acciones de índole ambiental que nos permiten enriquecernos más como pueblo. Vamos a tratar de conocer más al respecto. Bien, continuamos con más información desde la Plaza Deportes de San Gerardo de Rivas en el marco de la vigésima primera edición de la carrera a campo, Traviesa el Chiripón. Con una importante visita con un gran atleta, el señor Laurel Molina se une a este magnovento muy generaleño y que está trascendiendo de nuestras fronteras. Laurel, nosotros somos perezeleón.net, estamos para todo el mundo por la internet. Importante conocer su impresión, ¿cómo se siente acá en el Valle del General, precisamente en la comunidad de San Gerardo de Rivas? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. La verdad que muy contento, es un excelente evento. La verdad, nunca he tenido la oportunidad de estar en mis 30 años. Es la primera vez que estoy por acá. Felicitar a la gente organizadora y a todos los generaleños porque en realidad es un bonito lugar para explotarlo en salud, en deporte, en conservación del medio ambiente. Y, ¿por qué no? Pues disfrutar un poco de la vida, ¿verdad? Laurel, usted es atleta y conoce, me imagino, lo que tiene que ser, lo difícil que para cualquier atleta representa todo desafío, todo reto. Para estos héroes de la montaña, ¿qué vibras positivas le brinda a usted a ellos en una carrera que es demasiado difícil, prácticamente, y que es única en su estilo? Bueno, sí, es única en su estilo acá en nuestro país, pero yo creo que toda persona tiene méritos, toda persona tiene fuerza, tiene confianza, tiene coraje, y nada más ponerlo en práctica, ¿verdad? Yo creo que ahora el país entero está pasando una crisis económica o el mundo entero, pero yo creo que la crisis pues está en el mundo, pero pues nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de salir adelante en lo que sea. Si estos muchachos que están aquí compitiendo pueden ir hasta allá, ¿qué otras cosas no se pueden lograr? Y tal vez muchos de los que estamos aquí abajo que no pudimos subir, tal vez por diferentes medios, pero si nos ponemos la fe, la meta, lo vamos a lograr en algún momento. Bien, continuamos con más de esta transmisión especial que le lleva a Pérez Celedón.net a todos los cibernautas. En esta oportunidad conversamos con el presbítero William Rodríguez, director de Radio Sinaí, uno de los medios de comunicación que también se unen a este magno evento. Para William, un placer, estamos para todo el mundo a través de la Internet, conocer su opinión primero del evento, de lo que representa para toda una comunidad, para los medios de comunicación y para todo un cantón. Sí, claro, definitivamente un evento que ya tiene 21 años y que seguramente cuando nació, pues los organizadores primero no se imaginaban la magnitud que iba a tener 21 años después, como lo hemos visto hoy, ya con más de 200 atletas participando internacionalmente, cubierto por gran cantidad de medios de comunicación, no solamente locales, de Pérez Celedón, sino a nivel nacional. Un evento de trascendencia definitivamente, que va mucho más allá del cantón de Pérez Celedón, más allá inclusive de todo el país, porque ya se ha convertido en una carrera internacional. Y por supuesto que para los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, una excelente oportunidad de proyección a la comunidad, de proyección también a eventos que son, como lo ha declarado el Gobierno de la República, de interés cultural a nivel nacional. Bien, tenemos la grata presencia de don Melchor Fallas, él es una persona muy relacionada con el Parque Nacional Chiripó, precisamente porque trabajó muchos años como guardaparques para el Ministerio de Ambiente y Energía. Melchor, muy importante tener su participación en Pérez Celedón.net, estamos para todo el mundo transmitiendo este magno evento. Cuéntenos, ¿qué representa para usted esta carrera, Máxime, que ha tenido la oportunidad siempre de estar muy relacionado con el Parque Chiripó? Mira, sobrino, esta carrera para mí, bueno, es algo, una representación para el pueblo y para todo el pueblo de San Gerardo y los pueblos aledaños y para el cantón de Pérez Celedón, porque es el orgullo de ser única en Costa Rica y en el cantón. Y yo estoy muy identificado con el pueblo de San Gerardo, con toda la gente porque trabajé muchos años aquí, entonces me siento como en casa, como uno más. Y nos dimos cuenta que hasta le compuso una canción al Cerro Chiripó, a Capela, aunque sea una estrofita. Humildes mis versos, yo vengo a cantarle a este bello parque que es el Chiripó. Si vas a Crestones, podés comprobarlo, que aquí en las alturas este es el mejor. Hace muchos años que se cuide el parque que por un decreto y las leyes se crió. Bueno, en todos los sectores acá de la comunidad, diferentes personas se encargan de realizar las actividades. A la señora les correspondió la buena cuchara. Vamos a conocer un poco de ellas, que nos comente un poco. Señora, ¿su nombre? Margarita Garita. Doña Margarita, aquí vecina de San Gerardo. Sí, señor. Cuéntenos, ¿qué le correspondía hacer? ¿Qué obligaciones propiamente en estas actividades? Estamos preparando el desayuno para lo que es la gente de la asistencia, como la prensa, la radio, Cruz Roja y la demás gente que colabora en lo que es la competencia. Un saludito para algún familiar dentro o fuera del país. Gracias a toda la gente de Pérez de León y de todos los que nos están escuchando. Estas son unas fiestas que son un orgullo para la comunidad de San Gerardo. Que se vengan, falta mucho todavía y hay mucho por disfrutar. Y gracias a ustedes por acompañarnos también. Conversamos con don Gonzalo Garita, miembro de la Comisión Organizadora de la Carrera al Chiripón. Don Gonzalo, como vecino de la comunidad, es uno de los que con mayor ímpetu ha puesto para que esta actividad se consolide año con año. Don Gonzalo, bueno, son 21 años y cada año es algo innovador, algo diferente. ¿Qué representa para todos los lugareños esta carrera? Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Verdaderamente esto, pues, para nosotros, la comunidad representa algo muy importante que sería darle participación al deporte. que, como usted lo ve en este momento, están corriendo los niños de 5 años en adelante y estamos haciendo unas competencias hasta los 12 años para que el deporte siga creciendo. Hay ocasiones de que uno deja a los niños fuera de todos estos deportes y debemos tratar de ayudarlos. También le diría que para nosotros representa, en lo económico, representa también una base muy importante que es hacer algunos dineritos para infraestructuras de la comunidad y también, pues, tenemos que velar por muchas cosas como la naturaleza, el camino también hacia el sendero del Chiripón, muchas cosas. Entonces, todo esto nos ayuda para poder solventar estos problemas. Bueno, ascendimos un poco más de la Plaza San Gerardo para conocer y mostrarles un poco más de una actividad sumamente bonita que es la Caminata de las Aguas Eternas, una de las quebradas más limpias de San Gerardo de Rivas, una actividad donde participan padres y familias... Justin Mejía Valverde. ¿Dónde es Justin, usted? ¿Ah? ¿De dónde es? De San Gerardo de Rivas. Justin, ¿qué le parece esto? Cuénteme esta actividad. Muy bonita, que yo quedé de último lugar, pero... ¿Ya pescó usted? Sí. ¿Qué representa esta actividad? ¿Qué le han dicho? ¿De qué se trata? No sé todavía bien. ¿Es de la conservación de los recursos naturales? Ajá. Vamos aquí con la niña. ¿Su nombre, corazón? Keila Mejía Valverde. Cuénteme, ¿qué le parece la actividad? Muy linda. ¿Qué ha hecho hoy usted aquí? ¿Qué le han puesto a hacer? A pescar agua. Ajá. Este... ¿Ya lo hizo? ¿Qué carga? ¿Usted? ¿Qué corazón? Mi nombre es Natalia. Natalia, cuénteme. Que es muy bonito, pero no hay pescado, no llega la niña todavía. Ajá, ¿qué representa esta actividad para usted? Este... mucha alegría, este... participar con las personas. ¿Y las pancartas, qué nos quieren decir? Las pancartas significan que siempre hay que ayudar para las demás personas y que necesitamos conservar las reservas biológicas. Esa es la idea, hacer un llamado a la prevención y control de los incendios forestales, que es la principal amenaza para el agua y los bosques talamanqueños. ¿De qué trata la actividad esta de pesca? Bueno, eso es que la gente tiene que llenar un recipiente de agua para ver quién captura más agua cristalina de esta quebrada La Chispa aquí en San Gerardo de Rivas. La llana. La llana, ¿de dónde es? De Rivas. ¿De Rivas? ¿Y qué, está en el colegio? Sí, en el de Canán. Ajá. Un saludo para entonces, para quienes lo van a ver desde cualquier parte del mundo. Bueno, un saludo para toda la gente de Costa Rica que ve perezaleón.net.